cuando estás preocupado cuando estás preocupado a veces empiezo a temblar a veces te pones nervioso y empiezas a temblar un poquito ok, Ximena cuando estás triste ¿qué haces? cuando estás triste ¿qué haces? quiero estar sola, no quiero estar con nadie ok, quieres estar solita no quieres estar con nadie en un ratito, ¿no? en lo que se pasa ese sentimiento ¿Dana? yo cuando estoy triste a veces abrazo a mi conejito que este lo tengo prácticamente desde que era bebé y me siguen cantando ok, y ya abrazándolo te sientes bien, ¿no? sí perfecto, muy bien tú abrazas a tu conejo you give a hug to your rabbits ok ¿Tú qué haces? ajá cuando tienes sueño when you are asleep cuando me tengo sueño ajá bostezo y no sé por cuál razón me salen lágrimas ah, bueno a veces los bostezos nos producen que salgan ciertas lágrimas y a veces me quedo dormida y a veces nos quedamos dormidos muy bien ok eso es lo que sea gracias ok, gracias Ángel Gabriel ¿tú qué haces? pues yo pues juego con mis juguetes ok juegas con los juguetes y ya se te quita el sentimiento ¿no? perfecto bueno vamos a ver otra vez el video para recordar aquí tengo un dispositivo que dice ARIS a ver si puede activar la cámara para verlos ¿quién es? ¿quién es este alumnito o alumnita que tiene este dispositivo que dice ARIS? a ver actívenme la cámara por favor si me hacen favor y vamos a ver el video ok a ver si se acuerdan y ahorita les pregunto ¿qué es lo que hace cada personaje para controlar el sentimiento? ajá cuando estoy feliz 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 la 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué haces cuando estás triste? Cuando estoy triste, lloro. Cuando yo soy triste, triste, llamo, llamo. Cry, 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 I cry, 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 when I'm sad, 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 I cry, cry, cry. ¿Qué haces cuando estás engrado? Cuando estoy engrado, me stopro mis pies. Cuando estoy engrado, me stopro mis pies. Me stopro mis pies, me stopro mis pies. Cuando estoy engrado, me stopro mis pies. ¿Qué haces cuando estás engrado? Cuando estoy engrado, me voy a comer un snack. Cuando estoy engrado, me voy a comer un snack. Me voy a comer un snack, me voy a comer un snack. Cuando estoy engrado, me voy a comer un snack. ¡Yum, yum, 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 yum! ¿Qué haces cuando estás engrado? Cuando estoy engrado, me voy a dormir. Cuando estoy engrado, me voy a comer un snack. Cuando estoy engrado, me voy a comer. Cuando estoy engrado, me voy a comer un snack. Ok. A ver, Santi Navarro. ¿Qué es lo que hace el personaje cuando se siente así muy feliz? When he's happy. ¿Cómo? Salta. Salta. Ok. ¿Qué más, Dominique? ¿Qué más hace el personaje cuando está así bien feliz? When he's happy. ¿No? A ver, Dana. ¿Cuándo está muy feliz? Cuando va mucho. El personaje sonríe. Así es, se carcajea, ¿no? Se dice, I laugh, I laugh. Ja, ja, ja. Ok, muy bien. Luego sigue el que está triste, ¿no? Ángel Gabriel, el personaje que está triste, ¿qué es lo que hace? Este, este, llora. Así es, cry, 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 ¿no? Llora el personaje. A ver, Alejandra, Daniela. El personaje que está enojado en la canción. ¿Qué hace? ¿Qué hace el personaje que está enojado? Pisotea. Pisotea. Pisotea, ¿no? Stump. Stump. Con sus pies, ¿no? Stump. De fit. Ok, muy bien. Siguiente. Jimena. El personaje que tiene hambre. When he's hungry. ¿Qué hace? Come mucho. Sí, come ahí unas botanitas, ¿no? Ajá. Eat snacks. Ok. Allá, Fer. El personaje, creo que te tocó hace rato también la misma emoción, ¿no? ¿Qué es lo que hace el personaje que tiene sueño? A sleep. ¿Qué es lo que hace? Duerme. Duerme. Sleep. Sleep. ¿No? Muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno. El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver unas expresiones muy comunes. En inglés. Y es una pequeña historia. Ajá. Van a anotar en su cuaderno así. Este es el título. Common Expressions. Ajá. Common Expressions. Así anótenlo. Dime. ¿Me puedes parar tantito? Ok. Nada más no te tardes mucho. Así. ¿Y qué significa Common Expressions? Significa expresiones comunes que nosotros ocupamos. Ajá. Pero vamos a ver algunas expresiones en inglés. Así como los sentimientos, ¿no? Happy. Sad. Angry. Hungry. I sleep. Worried. Etcétera. Ok. ¿Están listos? Are you ready? Ajá. Dime. Es que yo tengo una hoja que dice lo mismo. Ajá. Sí, es la clase del día de hoy. Nada más, si quieres, ahí adelante, vele poniendo qué significa. Common Expressions significa expresiones comunes. Así ponle. Expresiones comunes. Common Expressions. Y, bueno, les voy a contar una pequeña historia. Ajá. Aquí está Peter. Es el que está sentadito ahí. Y Paul, es el que está paradito. Jimena, ¿cómo crees que se siente Peter? Triste. Sad. Ok. Fer, ¿cómo crees que se siente Paul? Happy. Happy. Ok. Bueno, les cuento la historia. Resulta que Peter y Paul fueron a la playa, ¿no? Fueron un día de vacaciones, un fin de semana, holiday, they have a holiday, they went to the beach en Acapulco, ¿no? They went to Acapulco Beach y estaban muy felices. Los dos estaban felices. They were really, really happy. Pero, ¿qué pasó con Peter? Bueno, resulta que se metió a la orilla de la playa. Estaba jugando con su pelota. Ajá. With a ball. Ajá. Peter was playing with his ball. ¿Y qué pasó? De repente vino una ola y se llevó, pues, la pelota. Y ya no la pudo rescatar. Se la llevó la marea. Se fue, se fue, se fue. Entonces, por eso estaba preocupado este Peter. Preocupado. Ajá. Porque, pues, decía que lo iban a regañar, ¿no? Sus papás por haber perdido la pelota. Y un poco triste porque, pues, ya no, ya no iba a poder seguir jugando ahí en la playa con la pelota. Bueno, entonces, llega Paul y le dice, don't worry. Este Peter le cuenta, ¿no? Qué es lo que pasó con la pelota. Y le dice, don't worry. Anotamos esa primera frase. Don't worry. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? A ver, Austin, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas que llegó este, este Paul a decirle a Peter? Dice, don't worry. Don't worry. ¿Qué crees que le esté diciendo, Austin? Tranquilo. Tranquilo. Sí, Fer. ¿Qué más? Esto no, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el subtítulo? ¿No te preocupes? Sí, no te preocupes. Muy bien, Fer. No te preocupes. Ok. Muy bien, Ian. El título es este. Le voy a regresar tanto para que Ian copie el título. Aquí está, Ian. Common expressions. Ese es el título. Y significa expresiones comunes. Common, con doble M. Expressions, con doble S. Aquí, common expressions. Expresiones comunes. Muy bien. Y ahí está. Bien lo dijo Fer. Y también Austin. No te preocupes. No te preocupes. ¿Ya la anotamos? Don't worry. No te preocupes. ¿Y después? Richard. ¿Sí? Le quería decir algo. Que nos dejó un ejercicio de un día de poner la canción que más nos gustaba. Y usted dijo que era Don't worry, be happy. Entonces aquí dicen Don't worry. Entonces. Así es. Dice, bueno, en esa canción que era Don't worry, be happy. Don't worry. No te preocupes. ¿No? Es una canción de un chiflidito. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Don't worry. Be happy. Ok. Bueno, sigue diciendo este pool a Peter. I can't help you, le dice. Primero le dice, don't worry, no te preocupes. Y luego le dice, I can't help you. A ver, Ferrendón, ¿qué te imaginas que sea? I can't help you. Así es. Yo te puedo ayudar, le dice a Peter, ¿no? Alejandra, cuando a ti te ven preocupada y nerviosa, perdón, si hay alguien que te pueda ayudar y te dice así, no te preocupes, ¿yo te puedo ayudar? ¿Sí te ha pasado? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo te sientes? Feliz porque me ayudan. Excelente. Muy bien. Así nos sentimos, ¿no? Cuando nos ayudan a resolver alguna situación, algún problema que tengamos, ¿no? Dice, I can't help you, te puedo ayudar. Y este Peter le dice a Paul, I don't know, no lo sé. I don't know. Lo que pasa es que perdí mi pelota. I lost my ball. Y mi papá y mi mamá se van a sentir enojados. My mom and my father are going to be angry with me. Ajá. Por eso está tan nervioso. Y es por eso que le dice este Peter, I don't know. I don't know. Sí, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querían decir algo? Ángel. Sí, es que no se ve la segunda palabra que dijo. ¿La de I can't help you? Sí, no se ve. ¿No se ve? ¿No la ven, chicos? Ángel, sí se ve. Maestro, anotamos lo de I can't help you or I don't know. Ajá. Sí, anotamos todo. No, sí se ve, Ángel. A ver si tu celular lo puede checar. ¿Estás en celular o compu? Pero sí se alcanza a ver. Aquí está, I can't help you. Bueno, seguimos con la historia. Le dice Peter a Paul. No lo sé. I don't know. I don't know. Y le contesta este Paul, tratando de tranquilizarlo. Le dice, Cunt on me. Cunt on me. Le dice, cuenta conmigo. Ajá. Cuenta conmigo. Y chicas, yo no la veo. ¿No? Se ve count, pero no se ve todo completo. ¿No se ve todo completo? A ver, vamos a ver. A lo mejor es igual a lo que dice este ángel. Ahorita lo componemos. Vamos a ver. Permítanme. Ahorita lo voy a reparar rápidamente para que lo alcancen a ver. Porque sí, a lo mejor no se alcanza a ver cuando comparto la pantalla. Sí, yo sí alcanzo a ver todo. Sí, yo también. Yo también alcanzo a ver todo. Sí. Bueno, a ver, espéreme. Es que luego a veces como estamos ocupando el celular, está un poco más pequeña la pantalla del celular. Pero no hay problema. Ahorita la acomodamos. Y la volvemos a ver. Listo, ya la acomodé. Ya la hice más a la izquierda para que se vea. A ver. A ver si ahora sí la alcanzan a ver, ¿eh? Este ángel. ¿Quién más tenía problemas? Ahora sí la veo, ahora sí la veo. Ok, muy bien. Sí. Ya la arrimé un poquito más para acá. Las frases. Ok. Y dice, count on me, ¿no? Dice, cuenta conmigo. No te preocupes, count on me. Y se ponen felices los dos, ¿no? Dice este Paul, ah, bueno, ya se siente mejor. Ya no le preocupa tanto, ¿no? Porque este Paul le dice, yo te puedo ayudar. No te preocupes, cuenta conmigo. Y entonces, Paul, de repente saca su pelota. Ajá. Vean, aquí está. De Paul. ¿Y qué dice este Peter? Ya no está triste. He is not sad. Ahora está happy, ¿no? Está happy. Y dice, it's great. ¿Qué significa eso, Ian? It's great. Es genial. Muy bien. Es genial. Es grandioso. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, también lo vamos a anotar, chicos, por favor. Todas esas expresiones que vimos ahorita en la historia, en la pequeña historia que les conté de Peter y Paul. ¿No? Don't worry. I can't help you. I don't know. Cont on me. Y la última, que es, it's great. ¿Cuál está? It's great. Ya he dicho. Muy bien. ¿Qué significa? Yo ya he terminado desde antes. Sí, no se preocupen. Ya he dicho. Ok. Como dice Ian, ¿no? Es grandioso. Es maravilloso. Es fabuloso. It's great. Ok, chiquillos. Dime. Estoy cansado de anotar las preguntas. ¿Cuál estás o la última? ¿Esta? ¿It's great? ¿O cuál? ¿O esta? No lo sé. Ah, bueno. Ahorita les voy a explicar. No se preocupen. Les voy a explicar la actividad que van a hacer. La última. Fíjense bien lo que van a hacer de tarea. Bueno. Ahorita le vamos a adelantar un poquito. Ya tienen las frases. Ya checamos qué significan. Ahora, lo que van a hacer es esta actividad, que es la que nos enseñaba Perla, ¿no? Dice common expressions, expresiones comunes. Las expresiones que aparecen en la historia de Peter y Paul están aquí, vean. Pero están revueltas, están en desorden. Y las divide una diagonal o unas diagonales, vean. Las van a tener que ordenar. A ver, Santi Navarro. Actívame tu micrófono. Y la número uno dice worry y luego dice don't. ¿Cómo quedaría en orden? Don't worry. Exacto. Entonces la van a anotar aquí. Ya, bien. Así como la dijo Santi. Don't worry. Ok. Seguimos con Ferrendón. Aquí tenemos cuatro partes. Tenemos help, I, you y can. ¿Cómo quedaría? I can help you. Excellent. I can help you. Muy bien. Fer, la número tres. A ver, Fer. Te tienes no, don't y I. ¿Cómo quedaría? Sí. I don't know. Exactamente. I don't know. Seguimos con Ximena. Tenemos on, count, me. Count on me. Count on me. Perfect. Alejandra. Tenemos great y tenemos it. It's great. It's great. Así la van a anotar. ¿Dudas de lo que van a hacer, chicos? ¿No? Y al final me colorean, me colorean los dibujos. Sí. Dime. Ok. Dije, ¿pero cuándo es el trabajo? Es para hoy. Antes de las doce de la noche. Tienen todo el día y toda la tarde y parte de la noche. Ok. Nos despedimos. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time to say goodbye. Ok. Me dio gusto verlos. Cuídense mucho. Yo también. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.